¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy además en nuestro país hemos visto una imagen inédita hasta el momento. Los presidentes de los tres grandes bancos, el Santander, CaixaBank y BBVA, en la Audiencia Nacional. Y allá, le ordenaron rescatar, se juntaron cuatro trileros y diaron al ministro, compañera mía. Y ahora, ¿quién lo va a aclarar? He peñado para los restos, compañero de mi alma. Y ahora, ¿quién lo va a reinar? Pasando a su matrimonio, lo vendieron a la troika por una millona. Hay alabancia, la tuvimos el pueblo que se ha atajado. 20.000 millones, 20.000 millones, se fueron a banca, bolitas y fogones. Hay que temblaría, hay esto y está a bañar. Mi hospital es mi refugio, ¿dónde me cobijo yo? Y hasta el día que me muera, ya yo se lo debo. Y hasta el día que me muera, ya yo se lo debo. Y hasta el día que me muera, ya yo se lo debo. Y hasta el día que me muera, ya yo se lo debo. Y hasta el día que me muera, ya yo se lo debo. Y hasta el día que me muera, ya yo se lo debo. Y hasta el día que me muera, ya yo se lo debo. Y hasta el día que me muera, ya yo se lo debo. Y hasta el día que me muera, ya se lo debo. Y hasta el día que me muera, ya se lo debo. Y hasta el día que me muera.